suspendido el valencia real madrid queda a ver cuándo se juega y paradoja el mes de noviembre del red madrid es absolutamente incomprensible con el calendario que tiene vamos a comentarlo muy buenas a todos qué tal bueno pues por supuesto no por supuesto que hablar no de lo deportivo no del perjuicio deportivo que pueda causar el madrid aunque es una de las preguntas que me habéis hecho en el preguntas y respuestas y que os contestaré mañana pues es es algo totalmente secundario al lado de la tragedia que está viviendo la gente de especialmente de valencia no con bueno pues por culpa no de ese fenómeno de esa de esa dana pero es verdad que bueno en la medida en que afecta al real madrid todo esto que ha pasado pues vamos a comentar un par de hechos que son la verdad es que en estos momentos bastante bastante curiosos no el más curioso sin duda es que siendo el real madrid el equipo que presumiblemente va a tener el calendario más cargado de la temporada el equipo que si todo va muy bien va a tener bueno si todo va muy bien si si todo va muy bien va a tener 72 partidos no en condiciones normales debería poder clasificarse entre los ocho primeros y ahorrarse dos de esos partidos pero bueno y tampoco tiene por qué llegar a la final de todo pero me entendéis no pues es un equipo que disputa incluso hasta 72 partidos esta temporada bueno pues lo he visto no que diario no te vas al mes de noviembre y el real madrid resulta que sólo tiene cuatro partidos sólo tiene cuatro partidos en el mes de noviembre juega contra el mirán el día 5 el martes 5 bernabéu juega el 9 contra osasuna también en el bernabéu irá aleganés no o sea no sale de la comunidad de madrid el día 24 y terminará este mes de noviembre con sólo cuatro partidos en liverpool en anfield el día 27 de de noviembre pues hombre la verdad es que es bastante bastante curioso que un equipo que tiene un calendario tan apretado vaya a tener un noviembre tan tan poco cargado no al mismo tiempo evidentemente el madrid no puede jugar hoy día 2 de noviembre en haya que hubiese sido un quinto partido y evidentemente todos sabéis que hay un parón por selecciones en después del partido contra osasuna que va a tener pues a muchos jugadores del real madrid por ahí no por ahí durante dos semanas yo había propuesto como una de las posibles soluciones porque ahora vamos a ver cuándo puede recuperar el madrid ese partido de mestalla pues oye de repente las selecciones la uefa la fifa en un alarde de de bueno pues de en un alarde de generosidad o en un alarde de sentido común que liberan a los jugadores del madrid y del valencia en el siguiente para un fifa y para un uefa y se juegue ese partido de mestalla durante el parón no ahora es que sería algo que haría que el calendario pues no sufrise alteraciones y que y que causas el menor daño posible no pero claro pensar no en la generosidad de las federaciones en estos momentos es poco menos que una quimera no te van a decir que se están jugando cosas que brasil se está jugando cosas que francia quiere clasificarse a la fase final de la nation's league y este tipo de de argumentos que sí que sí que son argumentos reales no pero que al final bueno pues te demuestran la supremacía que tienen las federaciones la uefa la fifa sobre los que pagan la fiesta no que son los clubes cuando se puede jugar ese valencia real madrid cuánto se puede perpetuar una situación en la cual el madrid esté con un partido menos con el barcelona y por lo tanto una diferencia todavía mayor a la teóricamente real no con el barcelona bueno pues la verdad es que no hay muchas fechas no no hay muchas fechas existe vale existe una posibilidad lo que pasa es que es una posibilidad bastante remota de que se pudiese jugar en los primeros días de diciembre pero qué tendría que ocurrir para que eso fuese posible pues tendría que caer el valencia en copa del rey en una de las primeras eliminatorias no creo que en la primera incluso tendría que caer no es realmente complicado no por mal que esté el valencia en esa primera semana de diciembre lo normal es que el valencia tenga que afrontar otra eliminatoria de la copa del rey podría retrasarse esa eliminatoria de la copa del rey y encajar ahí el partido del madrid para mí sería algo que a priori tendría tendría sentido pero no sé si hay margen no controlo mucho el calendario de copa del rey para meter la eliminatoria del valencia un poco más tarde y que pudiese seguir lógicamente y pudiese entrar en la siguiente ronda no el equipo que se clasificase esa es la duda que me que me entra pero sería una fecha que la verdad es que alteraría muy poco el calendario ya que el madrid tiene una semana limpia no en ese momento hace poco os dije que no había semanas limpias ya y me equivoqué porque esa primera de diciembre sí que sí que es una semana disponible ya no está disponible obviamente los días 17 y 19 de noviembre de diciembre que eran otro hueco que había entre semana porque el real madrid iba a disputar la final de la intercontinental y bueno pues ya una vez que eso no está disponible nos tenemos que ir a otros momentos a otros momentos que puede que puede haber bien que el madrid y el valencia caigan rápido en copa del rey y se puedan emparejar o que el real madrid se clasifique entre los ocho primeros de eso de la liguilla de champions y pueda disputar el partido contra el valencia entre el 11 y el 13 de febrero y el o entre el 18 y el 20 de febrero es decir cuando teórica bueno cuando el resto de equipos que nos hayan clasificado entre los ocho primeros estén disputando los 16 agos de final de la champions ahí podría surgir otro hueco si el real madrid consigue cumplir los los objetivos si no ocurre nada de esto es que es posible que esa valencia real madrid no se pueda disputar hasta hasta finales de mayo hasta finales de mayo posible que no se pueda disputar el valencia real madrid fijaos la alteración que produce eso no el estar con un partido menos durante prácticamente toda la liga con bueno pues con lo que supone a nivel de distancia psicológica de distancia en cuanto a puntuación y de repente bueno pues en mayo que a lo mejor si van mal las cosas y disputes un partido que ya no sea trascendente no porque ya hayas de alguna manera te hayas despedido de la liga no insisto el tema deportivo todos lo entendemos es lo menos relevante en este caso vale es lo que menos no tiene nos tiene que importar no esto es obvio pero hay que decir hay que decir que bueno pues que la medida posible habrá que ser creativo habrá que buscar soluciones con la poca flexibilidad que hay para bueno pues para qué el perjuicio deportivo para el madrid y también para el valencia que existe en la misma manera el valencia se está jugando el mantenerse en primera división no también el verse muy lejos de bueno de los equipos que compiten por la permanencia también puede operar y tener un efecto negativo para el propio valencia no bueno pues habrá que buscar formas de que este perjuicio para estos dos equipos sea el menor el menor posible por supuesto así que nada no creo que nos llevemos la alegría esta jornada de un pinchazo el barcelona contra el español casa sería algo desde luego sería el resultado más sorprendente no seguramente de lo que llevamos de competición así que no lo espero espero nueve puntos de diferencia tras esta jornada y espero que el real madrid porque creo que es exigible no busque en esto una excusa para desengancharse el real madrid tiene que intentar ganar todos los partidos de liga todos y bueno y esperar a que el barcelona vaya fallando para ir recortando esas esas diferencias así que sin más me despido espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejadme un like compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis un fuerte abrazo